¡Señor! 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 de la familia, de la familia, de la familia, de la mujer, y el pueblo no se ve, y ella te llama a la familia, y yo te voy a defender. Buenas tardes, felicitas buenas a las madres, a las bailarinas que por aquí nos compartamos. Si vas a cantar así tú, si vas a cantar así tú, pregunta por las colores, que una sola la doce, que me doy, que salga así que te doy, de que te lo digo yo, de que te lo digo yo, que te loикisfrime. Su Sereoto. Dijeron hasta la complicada, así que no te lo hablé. Porque tu es una amiga, de que te lo digo yo, Porque fue el rey, su juventud Por el rey, el rey, el rey, el rey, el rey Una oscila, de amor de la unidad De hecho bien salida, de verdad, de verdad Y el buen nombre, de aquella mamá maría Y el rey, el rey, el rey, el rey, el rey Si no saca la lluvia, si no saca la lluvia Pregunta por las Dolores, ¿qué era una cosa da a favor? Más lloré, el rey, el rey, el rey El rey, el rey, el rey, el rey, el rey ¡Gracias!